bienvenidos a un nuevo video chicos en el día de hoy vamos a echar pvp con jones pero bueno está haciendo algunas cosas aleatorias extrañas para elegir mapas no lo estoy entendiendo muy bien pero bueno nos vamos a la primera partida que emotes valen bro vale venga van a valer valer todos mira 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 voy a ganar lo habías visto pero por cuánto tiempo me quede 1-0 vale el 3 hay pulbro del 1 hay 63 mapas en las salas personalizadas muchachos yo no lo sabía pero pero bueno acordaros valen todos los emotes pero activar todos y bueno voy ganando 1-0 nos vamos a la siguiente partida que será en acid put what se repite vale muchachos ahora es así pues coge la computadora aquí cabrón cabrón 11 vale muchachos donde está eso bro dónde está bro que no me acuerdo no es que es el mapa de barbie pero yo ahora no no ala que salvada cabrón no no porque bueno 2-1 para jones ahora bueno elige del 1 de sesenta y tres vale muchachos ahora es lo que pasó bueno él lo eligió él así por la cara ahora no puede el 1 al 63 no yo ven 2-2 no bro 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 es es pvp bro ¡Pum! 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 ¡Ay no! ¡Que pura suerte! No, bro, ¿qué? ¿Qué? no me jodas bro bro 3 2 Bro, ¿qué hace él? ¿Qué? ¡No! ¿Por qué hice eso, bro? Pa' que mariesgo si va primero No, no me la creo Ya voy, mami, ya voy No me la creo, chicos Tío, tendré que hacer unas locuras Si quiero todavía ganar Vale, bueno Vale, vamos Bro, vamos tres, dos Vamos a hacer otra más en la baraja Pero, bro, ¿por qué te vas por aquel lado, bro? ¿Eres tonto o qué? Enseña, enseña Vale, espera Bro, pero aún así es más lento Ya lo veremos Vente Vale, bro, vamos a comprobarlo Vamos a comprobarlo ¿Por qué está diciendo que por allí es más rápido? Vente, bro, vente Que yo estaba haciendo una cosa Vale, cuando te diga ya Vale, vamos Ya, 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 ya Vamos, bro, vamos Mira, aquí te toca aquí Te toca al lado mía Y yo me toca ahí Para ese lado Y tú te toca ahí Para el exterior Vale Mira, estoy por delante tuya, ¿ves? No Sigue tres, dos Yo no sé si yo me voy a jugar esa partida Pero estoy inventando algunas cosas Que no tienen nada de sentido Pero bueno, vamos A ver, ¿él juega? Ay, no No se mueve el cabrón Joder, macho Ay, sí se mueve Vamos, vamos, vamos Ya Vamos Vale Vale ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves que es más rápido? ¿Veis, chicos? Que por aquí es más rápido No, bro, pero pues yo ¿Por qué no me sale ese protip? No era así, bro Ah, vale, ya sé Tengo que hacerlo más adelante Vale No, pero le voy a decir que ahora Me arriesgué a posta Que por eso perdí Ah, bueno Yo no sé qué hacer Vale, ya me hago este protip Bueno, no sé si es más rápido Pero Solo me lo hago por coña Tío, ¿no hay aquí un protip? ¿Así, bro? Si bien me acuerdo Bro Ay, esperad ¿Y si es así, muchachos? Es que no sé, chavales A lo mejor Esperad ¿What? Y no sé lo más rápido Hacer Así Y ir A la meta Esperad ¿Qué? 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 Vale, bro Nada de trucos Y nada de esperar Vamos de una A ver quién gana ¿Vale? Sigue 3-2 ¿Vale? Y ahora sí que sí es partida en serio Luego seguimos con bloques y otros mapas ¿Oca? Vale ¿Pero qué se te ocurra? Yo me he perdido el chico aquí Por la Por el bloque Este El trabajo Por el mercado Joder Vale ¿Y ya se cayó? No, no me cae Estoy perdido aquí un poquito No, bro No soy un kit, bro ¿Para qué hago eso? Es que no sé ahora bien cómo se hace Entonces me salía perfecto ¿Y ahora? Bro ¿Por qué no me sale bien? Ay, vale Ahora creo que cogí el truco Ahora creo que sí, que sí Lo cogí Vale, bien Lo hice a posta Por si alguien pregunta No, joder A mí tampoco me salió mi truco Tío, no es así, muchachos Tío, pero ¿por qué no sale bien? ¿Y si es de más cerca? ¿No será aquí que se hace? Espera, espera A ver ¿Y si salto de aquí? ¿No será de más cerca el protip, chavales? Espera No sé por qué se salió de la llamada Pero Ay, creo que se hace de aquí, muchachos El protip Pero ¿Cuál protip me quería enseñar él? Bro ¿Cuál protip querías enseñarme tú, bro? Muchachos Vamos a hacer un todo o nada en bloc Pero ahora Bueno, vale Todos lo hacemos Vale, muchachos Esta es la final El grande todo o nada Es que yo no sé Es que yo no sé Cómo él esquiva Los dados, bro ¡Pum! Yo, yo, son 50 cosas De cómo esquivar los dados Bueno, 7 cosas, perdón 50, no ¿Qué es con la patada? ¿Es un beso con la patada? Dios Y va a la misma velocidad con dados Es así que Se para ¡Pum! Pero, bro ¿Qué has hecho? Vale, ¡Pum! Y la GAP Bro Es que, bro Me arriesga aposta Porque yo no sé Últimamente en otra vez Es que No sé si lo estoy haciendo mal O es que No sé cuál es el timing Tío Ya me estoy olvidando todo Lo queño tonto Es que no sé ¿Qué? Qué buena Es que no sé Qué está pasando, bro ¡Pum! ¡Ah! ¡Ah! Creo que sí Creo que sí Es decir Creo que sí Que no podré ¿Sabes? Ah Pues no sé, bro Mira, bro Solo voy a comprobar Si este es verdadero Y ya sé Que está pasando Que hace trompas Bro, bro Aquí hay un Bro, bro ¿Hay otro Bro? Que dice Bro, solo vemos Si este es verdadero Y si no Pues ya Pero este dice Bro Que si rompes el suelo O sea Si rompes el pasto, bro Te dan Función Te dan Es que no sé Me estoy arriesgando A posta Pero no sé Porque no me sale La atravesada Muchachos Tío, es que no sé Es que no sé ¿Qué pasa con la atravesada? Muchachos ¿Vosotros podéis decirme? Pero te voy a comprobar una cosa ¿Qué? 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 Pero es que estaba viendo una cosa muy alta Y no estoy bien concentrado Como vosotros creíais ¿Qué? ¡Hala! Bueno, ya nos vamos a terminar por aquí Entonces no olvides dejarme suerte de caso Y suscríos con la campanita Nos vemos en la próxima Y chao